Hola, ¿qué tal amigos? La pregunta inicial de este video es la siguiente. ¿Cree usted que a pesar del despliegue de las tropas de Kenia en Haití, los asesinatos de civiles y personas inocentes va a continuar? Les estaremos leyendo. Al menos 66 personas murieron o desaparecieron en las localidades de Grecier y Carrefour, al sur de la capital haitiana entre enero y julio de este año, en ataques perpetrados por bandas armadas según un informe de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos. Entre las víctimas figuran cuatro agentes de la Policía Nacional haitiana, 15 mujeres y un menor de edad. Según precisa el informe que revela además que 12 de las víctimas tenían entre 60 y 80 años. El documento subraya que los bandidos armados visten uniformes policiales, se desplazan con sus armas de fuego en vehículos y motocicletas equipados con sirenas policiales y exigen a los residentes locales que les paguen una suma periódica basada en el número de personas que viven en las casas o que realizan una actividad generadora de ingresos. Buenas tardes a todo el país y saludos al mundo. Hoy el presidente de la República, Luis Abinader, nombró al doctor Nelson Arroyo como nuevo vicepresidente ejecutivo de seguros del Banco de Reservas. Arroyo se desempeñó en el pasado reciente como director presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, posición que ocupó hasta el pasado miércoles. En su trayectoria política se destaca que Nelson Arroyo fue concejal de la alcaldía de San Pedro de Macorís desde el 98 hasta el año 2000. En la provincia también fue gobernador desde el 2000 hasta el 2004 durante el gobierno de Hipólito Mejía. Fue electo diputado por San Pedro de Macorís desde el 2006 hasta el 2016, periodo en que también fue vocero de la bancada del Partido Revolucionario Dominicano PRD y posteriormente Partido Revolucionario Moderno PRM. Nelson Arroyo es doctor en Derecho, graduado en la Universidad Central del Este con una maestría en alta gestión pública. Fue de los cuatro voceros de la campaña del presidente Luis Abinader. Se entendía que su salida de Indotel en momentos y en días se esperaba su designación en otra posición política por la trayectoria y por la lealtad al presidente de la República Luis Abinader. Así es que el nuevo vicepresidente ejecutivo de seguros del Banco de Reservas a partir de hoy lo es Nelson Arroyo. Bueno, el caos del tránsito de la capital y del país ya va a comenzar a regularse sobre todo a los motoristas. El Instituto del Transporte Intran dice que va a arrancar hoy a rescatar el paso del peatón y la velocidad de estos suicidas que se desplazan por todo el país. Milton Morrison, que es el director de Intran, anuncia una serie de medidas que las vamos a compartir con ustedes. Adelante, primo. Está pendiente los motoristas que le van a entrar también y hay que entrarle. No se paran en semáforo, no se paran, violan totalmente la dirección de las avenidas y calles, se dedican a levantar motocicletas y llegó el momento de entrarle a esos inescrupulosos motoristas que están sembrando el luto y la sangre en la República Dominicana. También el Intran tiene que entrarle a los popis que han tomado la avenida Abraham Lincoln de esta capital para echar carreras. Ustedes vieron lo que pasó el pasado fin de semana con dos vehículos de alta gama, desplazándose a una velocidad estrepitosa por toda la avenida Abraham Lincoln. Es una avenida que los fines de semana se convierte en pista de los hijos de los tutumpotes de este país. Y ellos, ese carro fue a parar a una estación de expendio de combustibles. Ustedes vieron que se mataron dos jovencitas. Dicen que venían de un cumpleaños de madrugada. Yo no había visto eso en este país. Dos jovencitas, los padres les permiten todo eso porque tienen cuarto. Bueno, pues cuando lo vayan a ver al cementerio, ustedes entonces van a querer a sus hijos que ustedes se acuestan y ellos, harto de romo y algo más, cometen una serie de estoropelías en el tránsito poniendo en peligro la vida de ciudadanos. Es importante que el Intran, a partir de este fin de semana y para siempre, instale unidades nocturnas en la avenida Abraham Lincoln para evitar que la misma siga siendo utilizada por estos forajidos. También el Intran anunció que va a retomar la resolución 02-17 del Consejo de Regidores del Distrito Nacional para restringir los vehículos pesados, llámese camiones cargados de arena, que han destruido la ciudad. Aquí, por ejemplo, en el Parque Independencia, yo conté 1500 como en dos horas que pasaron, 1500 camiones que sacan la arena de Nizao, de Jaina y de todos esos lados por allá y toman la avenida Joel Washington, la avenida Independencia, aquí la Palo Encado, la avenida Bolívar, la México para atravesar la ciudad y llegar hasta la Romana. Y el rodaje de los vehículos pesados también, de patanas, cabezotes, se construyó una avenida de circunvalación, no la usan, porque ellos alegan que es muy cara. Póngaselo a 50 pesos y restringan, como dice la ley municipal, el rodaje de vehículos pesados por toda la ciudad. Señores, todo apunta que quieren librar de culpa a la médico militar que mató a su hija de seis años, Ana Josefa García. Ahora se aparece un charlatán de pastor, de que que obispo, oye, tratando de decir que ella está loca. Ella no está loca, porque ella cuando cometió el crimen, que primero dijo que no, cuando la iban a montar a la camión, la dijo que estaba embarazada. Ella no está loca. Si ella está loca, se mete abajo un camión. Ella no está loca. Ella es la que está poseída por el demonio, porque ustedes se dedican a crear un fanatismo a los creyentes en Dios. Estos son los que más quieren a Dios. Los evangélicos son los que más quieren a Jesucristo. Y entonces la llevaron a un estado de fanatismo y ahí le cercenó la cabeza a su propia hija de seis años. Fíjense que no se habla de la niña, ni la iglesia habla de la niña, habla de su sierva. O sea, para la iglesia, esa mujer es más importante que la niña que murió. Y me cuentan que la niña en la escuela tenía un comportamiento ejemplar, la niña, su propia hija que ella mató. ¡Ojo con eso! Mañana no me vengan con una vaina, que esa mujer estaba loca y la mandaron para su casa. Ella no estaba loca. Ella lo que estaba era poseída por el demonio. Así es que yo creo que lo que está diciendo la iglesia, la iglesia donde ella iba a congregarse, Monte Moriart, se llama la iglesia. Primero la iglesia la cerraron. En segundo lugar, le prohibieron a los feligreses que se opinaran, se refirieran al caso. Y ahora en tercer lugar, están tirando la toalla como para que la justicia la suelte. Vamos a estar vigilantes y a esta mujer hay que echarle la pena máxima. Hay que echarle la pena máxima. Un año de prisión y después hablamos. Pero ¡ojo! La sociedad no puede permitir ni tolerar el chantaje de algunos sectores de la iglesia evangélica que la quieren exculpar de esta tragedia que ha conmocionado a la sociedad dominicana. En San Juan de la Maguana, mi pueblo, una tala indiscriminada de árboles en la calle Wenceslao Ramírez. Nadie sabe quién tumbó los árboles en plena calle Wenceslao Ramírez. Munícipes y con pueblanos míos me enviaron estas imágenes. El ayuntamiento de San Juan de la Maguana y la Ede Sur deben explicar si ellos fueron que ordenaron este desmonte en plena ciudad. Señores, el calor que nos está llevando el diablo y ahora la gente de que tumbando árboles. ¿Tú sabes lo lindo que cobijarse debajo de un árbol flondoroso? Yo creo que las autoridades de San Juan de la Maguana tienen que apresar, si no fueron ellos, a los que cortaron esos árboles. Una de las cosas por las que la ciudad de Santo Domingo no se puede vivir es que esta ciudad no tiene árboles, se lo han tumbado todo para hacer torres y hacer cosas y han eliminado las áreas verdes y otras se la han robado. En el caso de San Juan de la Maguana, yo espero una respuesta inmediata de este corte indiscriminado de árboles. Una poda de árboles sin ningún tipo de capacidad técnica. Un árbol se sabe cómo se poda para que no pierda su crecimiento. Así es que ahí está la denuncia, ahí están las imágenes y esperamos respuestas de las autoridades. Los comerciantes dominicanos advierten que hoy comenzaron a comprar el dólar a 60 tululuces. O sea, y usted va y no hay dólar. Usted va a un banco y quiere 500 dólares para viajar, no lo venden. No hay, pero el banco compra a 50 y algo y dicen que el dólar está a 58. Vayan a buscarlo a 58. Primero te ponen una tasa en los periódicos. Hoy la tasa del dólar amaneció a 58. Ve a buscarlo al banco que te lo vas a vender. Miren, 59, 66. Ve a buscarlo y está a 60 y pico ya. Dicen los comentarios, porque ¿quién diablos devuelve un peso aquí en este país? Los únicos son los chinos que te venden una vaina y si a ustedes les falta un peso no te la venden. Si es un pica pollo ellos le sacan una carne. Si lleva cuatro piezas y tú nada más te faltan 15 o 20 pesos y le sacan una carne. Los chinos porque los chinos son comerciantes. Pero que el dólar hoy esté a 60 por uno debe preocupar. Ya los dominicanos que están en el exterior desde enero hasta julio han enviado 6.500 millones de dólares en remesas y se calcula que enviarán igual cantidad. Por tanto, al cierre de este año, cuando estemos en diciembre, va a llegar el envío de remesas a 12.000 millones de dólares. Esos son los campeones de la economía dominicana. Eso no se cuantifica, pendejos que son ustedes. Pero aquí en la pandemia y todo el movimiento económico obedece a los dominicanos y dominicanas que están en Europa y los Estados Unidos. Mi pueblo San Juan, la mayoría de casas que valen la pena buena la han hecho las mujeres que viven en Suiza, Alemania, Italia, España y otras ciudades europeas. Es ahí que está un poco de riqueza en mi San Juan de la Maguana. Para que ustedes vean la importancia de las remesas, dólares, libres, terlina, euro. Por cierto, el euro está a 60 y pico por lo largo. Estaba a 66 en estos días. El euro aquí vale más que el dólar. La tasa es más rentable que el dólar. Pero de todas maneras, la denuncia de los comerciantes, agrupado en la Federación Dominicana de Comerciantes, debe ser respondida por el Banco Central, que siempre está dando cifras. La economía que más crece y la gente comiendo más caro. Un tema a tomar en cuenta. Salcedo amaneció hoy militarizado ante un llamado a huelga de 24 horas en demanda de arreglo de calles, en contra de los apagones y la construcción de varias carreteras de la zona. Miren el contingente que fue enviado a Salcedo. La cuna de las hermanas Mirabal. Las autoridades del gobierno tienen que comenzar a resolver problemas sociales que impidan el llamado a huelga. Esto no le conviene a nadie. Todos perdemos con una huelga. Solamente podemos ganar si el gobierno cumple los pactados y atiende. Este es un país con una gran deuda social acumulada. Da vergüenza que aquí hagan una huelga de que por una carretera de 20 kilómetros, por un acueducto pequeño, por una escuelita. Me dicen que ellos están demandando la intervención del hospital de Salcedo. Ese es un punto que tiene que ver el Ministerio de Salud Pública. Hoy debieron viajar ahí en compañía de la gobernadora de hermanas Mirabal, la senadora electa ya, el Ministro de Obras Públicas, el Ministro de Salud Pública, para ir a conversar con los huelguistas. Decirle al pueblo que no se deje matar. Nadie paga a los muertos en huelga y siempre matan al que va pasando, el que nada tiene que ver. Así es que el llamado a huelga del Comité Pro Huelga de Salcedo debe ser tomado en cuenta por las autoridades. El presidente del Consejo de las EDES, Celso Marrancini, llamó al gobierno, al presidente, a que los empleados públicos presenten la factura de pago de las EDES, de la energía eléctrica. Celso, pero dile al país, ¿quiénes son los que le venden? Porque a ustedes le deben 18 mil millones de pesos a EGGI y no se lo pagan desde el año 2021. El país conoce los tutumpotes que manejan el cartel eléctrico de este país. El país conoce a los que lo tienen apagado. El país conoce a los que estrangulan al pueblo con tarifa eléctrica exorbitante y abusiva. El país no lo conoce. El país no lo conoce. Y si es, nos llevó el diantre. Si es como él dijo, que los apagones serán hasta el 2029. Oye, si eso es así, nos jodimos en este país. Si vamos a tener apagones, amigo Teo, hasta el 2029 nos jodimos en este país. Oye la esperanza que le da este tutumpote al pueblo dominicano. No, claro, es empresario del sector eléctrico. Primo, consiga apagón y póngalo ahí para que la gente vea que el país está apagado. No estamos durmiendo. Yo estoy trasnochado, yo me tiro en un mueble por allá atrás, escondido, he echado unas babitas porque no duermo de noche. Ustedes saben cuánto cuestan cuatro baterías de un inversor. Son a 2.500 cada uno. Cuatro baterías. Claro, 2.500. A vos me chacían a mí. Me ayudaron. Me ayudaron. O sea, han vuelto otra vez los inversores. Ya usted va al supermercado y ahora lo primero que usted se tope con una pila de velón y vela y fósforo. Las plantas tiran el tiro ya a Michael Miguel. Bueno, Michael Miguel pagó 19.000. Pagó, no. 19.000 pagó Michael Miguel Orguín sin beberlo ni comerlo. 19.000. Y es el grito. El grito. Nena pagó. ¿Cuánto fue? Nena pagó un alón de mil y pico. Me está riendo ella porque ¿qué tú vas a hacer? No hay energía eléctrica. La pobre Charles le pagaba 1.500. Le llegó de 6. Así no. Así no es, primo. Señores, este es un tema. Este es un tema. Este es un tema. La gente está y esto es bueno que lo titulen. Atención Michael Miguel. Atención a los tituladores de las redes. La gente está durmiendo en cabañas porque las cabañas tienen aire las 24 horas y he visto familias que se van para allá. Pagan dos mil y pico ahí y amanecen ahí con aire. La gente está durmiendo en cabañas. Por eso usted va ahí tan cerrada todas después de las 10 de la noche. La gente espera ahí amada hasta que den las 10 para amanecer en cabañas. Porque la energía eléctrica no hay y está muy cara. Y además, otra cosa, porque la mayoría, atención Michael Miguel, porque la mayoría de cabañas tienen energía solar. No, tonto, tienen energía solar. Claro, cuando tú subes ahí el elevado, cuando tú subes el elevado, claro, la uni y te atara, te atara. Yo conozco toda la cabaña de este país. ¿Cuál es el problema? Oh, oh, yo soy periodista. Yo soy periodista. Mira, ey, cuando tú subes el elevado de la 30 de mayo y abajo y tú ves, cuando tú miras la derecha que dobla para Jaina, tú que vas para allá, cuando tú ves la cabaña que te quedan abajo, todas tienen, tienen energía, paneles solares. No, todas, todas, todas. Señores, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.